El mes de Elul Shalom Alejem, ¿cómo están ustedes? Estamos en el comienzo del mes de Elul. Todos los hajamim nos insisten y hacen hincapié en la importancia de empezar a prepararse para el gran día de Rosh Hashanah lo más temprano posible. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos preparemos tan desde temprano? Empezamos a leer los Elijot, empezamos a levantarnos más temprano y empezamos a hacer una preparación. Para esto explican con un ejemplo. Había una persona que tenía que casar a uno de sus hijos. Todos los preparativos de un casamiento, para el que ya lo pasó, sabe que hay que empezar muy temprano, hay que alquilar salón, hay que contratar un catering, arreglar el tema de la música. Toda la familia, las dos familias, durante mucho tiempo estuvieron organizando todo lo que era el casamiento. Llegó el gran día. La familia estaba toda lista, los novios estaban preparándose, se hizo toda la sesión de fotos, fueron al salón de fiestas. Ahí se iba a efectuar la jupa. Estaba todo listo. El catering estaba listo, el salón estaba listo, faltaba algo. Faltaba la gente. No habían invitados. Se hacía el horario, empezaban a pasar los minutos y venían a cuenta gotas. Cada uno que llegaba, el anfitrión salía a recibirlos, le daba un cálido abrazo, gracias por venir, nos halaga tu visita, etc. Un montón de palabras lindas. Así de a poquito fueron llegando. Cada uno que llegaba era muy bien recibido. Con el correo del tiempo fueron llegando todos y al final el salón se fue llenando. Una vez que el salón estaba lleno, aquellos que venían ya no eran tan tenidos en cuenta. Obvio que eran recibidos con un beso, etc. Pero aquellos que vinieron primero, cuando el salón estaba vacío, realmente fueron los mejores bienvenidos. Nosotros estamos en los preparativos para Rosh Hashanah. Boreolam es el día donde se va a sentar en el trono y va a hacer uso de su grandiosidad, de su majestuosidad. Entonces todo el que se anticipa y viene temprano, lo viene a acompañar a Yem cuando todavía estaba solo. Entonces tiene un recibimiento especial. El que va a llegar más tarde va a ser uno más. El que sea uno más va a pasar desapercibido. Seamos los primeros. Aprovechemos esta oportunidad para que si Dios quiere nuestro juicio salga de la mejor manera. Barujo Adonai, Lea Olam. Amén, Beamen. Barujo Adonai, Lea Olam.